Buenas tardes, su escritora Rose Marie Tapia para comentarles el libro de la semana del 19 de enero del 2019, Todo el bien y todo el mal, de Care Santo. Hablemos de la autora, escritora, crítica literaria e ensayista española. Nació el 8 de abril de 1970 en Mataró, Barcelona. Estudió Derecho y Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona. Después de graduarse, trabajó como periodista en ABC y El Mundo. Actividad que combina con su labor de escribir. Es una novela sobre lazos familiares, las consecuencias de las decisiones propias y lo poco que conocemos a nuestros seres queridos. Alberto, un joven de 18 años con una vida feliz, ha intentado suicidarse. Su madre es reina, una mujer exitosa, sin embargo atraviesa una crisis existencial. Ella trata de entender las razones que llevaron a su hijo a tomar esta decisión tan catastrófica. Investiga los lugares y personas que frecuentaba a su hijo y llega a descubrir que no sabe nada de su vida, que es casi un desconocido. No será solo la vida de Alberto la que reconstruirá en este viaje, porque ella está de viaje, pasa horas de horas en el aeropuerto. Porque cuando se entera de la noticia regresa a Barcelona, está en Rumanía, sino también trata de construir su propia vida. Esa vida de conflicto con su excompañero sentimental y su actual esposo. Ella era divorciada. Es una vida muy... No juzguemos. Es una vida que tienen algunas personas que van de error en error. Ella después de investigar, después de reflexionar, llega a la conclusión de la fragilidad de las relaciones sobre las que ha basado su vida, la de su pareja y su hijo. Se arrepiente de decisiones equivocadas que tomaron muchos años atrás. No obstante, la vida continúa. Gracias. Esa es la recomendación, jóvenes, que le hace Rosemary Tapia en la semana del 19 de enero. Todo el bien y todo el mal de carezando. Y jóvenes, a leer. A leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso. No es que dependan. Gracias.